Te pides el dolor, me alejo con la luna, también canto a la flor, contento a las estrellas, te muero por tu amor, te doy mi serenata, y mi permiso, para que el mundo separe, cuando te doy mi amor. No quiero ser comandante, tampoco una ilusión, solo deseo beber a ver, como te quiero yo. Por él en mis espantos, no juegues por mi amor, porque me morirías, que tristes el dolor. Te alejo con la luna, también canto a la flor, contento a las estrellas, te muero por tu amor, te doy mi serenata, y mi permiso, para que el mundo sepa, cuando te quiero yo.